El grupo nuestro de investigación es el grupo de educación nutricional y promoción de la salud. Entonces, lo estamos llevando a cabo desde la carrera de enfermería y está enfocado primero en un primer estadio, empezamos a estudiar a nuestros alumnos, ver de qué manera están los alumnos, que van a ser estudiantes universitarios y eso nos va a seguir para extrapolar a otros estudiantes universitarios. Y luego también para ver que ellos, desde la asignatura de enfermería comunitaria y de otras asignaturas, ellos van a aprender a hacer programas de salud, ellos pudieran hacer sus propios programas de salud y que luego lo pudieran extrapolar a su ámbito profesional. Esto desde el punto de vista del programa de estudiantes universitarios. Y luego también estamos llevando a cabo otro estudio en mujeres, en mujeres posmenopáusicas y premenopáusicas, también para mejorar calidad de vida en este periodo y en periodos posteriores a esa menopausia, de cara a que la mujer en ese momento va a empezar a tener riesgos, sobre todo el riesgo cardiovascular, que en otros momentos no estábamos protegidas y ver de qué manera podemos ayudarlas a mejorar su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!